Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, ánimo, ánimo Vamos, venga, venga, campeona Venga, venga, venga Vamos, amor Venga, vamos, vamos Venga, venga ¿Qué tal vas? Vamos, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Cuánto? Queda, queda, eh, Belén, queda, eh ¿Cómo vas? ¿Adelantaste a alguien? Venga, vamos Venga, vamos, campeona Ya, te queda lo gordo, eh Te queda el murete Venga Venga, va, que yo lo tenéis Venga Venga, hay que morir ahí, eh Hay que morir ahí Vamos, venga ¿Qué dices tú? Venga, vamos Venga, vamos, aúpa Venga, vamos, si es, venga, venga Vamos, campeona Venga, amor Venga, vamos, vamos Venga, 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 pusa, pusa Venga, venga, dale Vamos, campeona Venga, venga, venga aúpa Venga, venga Venga, fiera Venga, fiera Venga, que ya está Venga, que ya está Venga, vamos Se queda el murete ahí, eh Venga, venga, venga ¡Venga, venga! ¡Venga, campeona! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí puedes! ¡Mira lo que te queda! ¡No te queda nada! ¡No te queda nada! ¡Aguántalo ahí! ¡Aleluya! ¡Ya lo tienes, joder! ¡Venga, bien, bien! ¡Ya lo tienes! ¡Venga, pu**! ¡Vamos, y era! ¡Apa, apa, ánimo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí bien! ¡Muy bien! Vamos que no queda nada Venga para arriba Campeona No mire hasta ahí Ya lo tienes Venga Belén No pares mucho Venga Upa chicas Vamos chavales Ya lo tienes eh Venga Venga No tienes un mulete Belén Un mulete ¿Eh? Venga chavales Venga ánimo chaval Venga vamos campeones Venga Upa 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 Venga esos dos ahí Venga tío Que lo tienes Venga Venga Upa 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 la campeona vas muy bien fiera aupa Alel aupa vamos 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 un murete un murete y lo tienes vamos venga venga en las rodillas venga yo casi clavaba tomar por culo los bastones venga venga no mire está ahí que ya lo tienes venga opa opa venga 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 ánimo ya está venga ya está vaya gatas y venga igone Venga Belén Venga la vara, venga la vara Venga que ya está, ya está reina mía Piedra, piedra 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 Piedra